Gracias al párroco, Ignacio Reynores, es un gusto que estén aquí con nosotros. Muchas gracias chicas por recibirme y por compartir este rato con ustedes. Bueno, contentos de que estés aquí, para compartir esta mesa y hablar un poco de lo que es el significado, lo que significa Semana Santa para los católicos, para los cristianos. Bueno, es una semana bien especial. Decimos que es la semana más importante del año, así que con eso ya te estoy diciendo todo. Cuando empieza el Domingo Ramos, que fue la celebración que acabamos de tener, que nos recuerda esa entrada triunfante de Jesús en Jerusalén, y que tiene su pico en la pasión el día viernes, y ese desenlace, por decirlo así, fuerte, potente, con la vigilia del Sábado Santo que nos prepara ya para la fiesta de la resurrección. Es una semana que tiene cada uno de los días como que nos va recordando distintos momentos de la vida de Jesús que también repercuten en la vida personal de cada uno de nosotros, ¿no? Que nos hablan también de esa dimensión pascual de nuestra vida, de esas dimensiones de muerte, traición, pero también siempre eso que se renueva, que renace, que resurge. Bueno, esa es la pascua. Entonces, cuando uno ha experimentado la pascua de Jesús, también puede leer su propia vida en clave pascual, sabiendo que la muerte no tiene nunca la última palabra. Bueno, eso es la clave de fe también para encarar la vida. ¿Qué significa pascua? ¿Qué significa ese término? Bueno, pascua es paso, ¿no? Paso. Ya es la pascua cristiana, es una resignificación de la pascua judía, que nos recuerda aquel paso de Moisés junto con todo el pueblo de Israel saliendo, si se acuerdan, del mar de Egipto, cruzando el Mar Rojo. Para los niños, fácil de recordarlo con la película El Príncipe de Egipto. Totalmente. Pero bueno, nos recuerda esa primera pascua que es actualizada por Jesús también al morir en la cruz. Ese paso por la muerte para una vida nueva, para una vida renovada. Entonces me decís, ¿qué significa pascua? Paso. Pero un paso que tiene también connotaciones en la vida de Jesús, que tiene connotaciones en la vida de la Iglesia, de los primeros seguidores, y que el desafío es que lo tenga también para nosotros hoy, ¿no? Que sea hoy un paso a una vida más plena. Eso te iba a decir, porque es una semana de celebración, pero de mucha autorreflexión también, ¿no? También. Es un tiempo propicio para eso, para contemplando a Jesús, en cada uno de los momentos estos cruciales que se recuerdan en la Semana Santa, caer en la cuenta que uno también está invitado como a tomar conciencia de las propias muertes, de las propias heridas, de las propias fragilidades, de cómo uno también muchas veces es verdugo de otros, cómo uno muchas veces crucifica a otros. Si un tiempo también para esa autorreflexión nos lleve a una conversión, a un arrepentimiento, poder preguntarnos, che, mi gesto, mis palabras, ¿no estarán también crucificando, entre comillas, a otros? Entonces, sí, bien vividas las celebraciones, no pueden dejarnos indiferentes, ¿no? No pueden no invitarnos también a hacer ese proceso que hicieron tantos que acompañaron también a Jesús. Entonces, casi que uno opta, ¿de qué lado quiero estar? Quiero estar de los verdugos, de los soldados. Quiero estar del lado de las verónicas, que son capaces de hacerse cargo del dolor del otro, y ir con un gesto, con un manto, a dar ánimo, una palabra de aliento. Quiero ser un sireneo que cargue con la cruz de mi hermano, o quiero mirar así, indolente, lo que pasa a mi alrededor, ¿no? Ignacio, no solo de reflexión, sino también de fe y esperanza, ¿no? Porque sí, si hay una resurrección. También. Tengo un amigo que suele decir cuando encara sus testimonios, es, el partido ya está ganado, el partido ya está ganado. Ya Cristo nos ganó con su Pascua la victoria definitiva. ¡Wow! Esa es una clave existencial tremenda, poder decir, a pesar de las distintas contrariedades, frustración, yo soy parte del que ha ganado, ¿no? Ha ganado poniéndose del lado de los más débiles, de los más frágiles, ¿no? Entonces, es una victoria que no tiene que ver mucho con los criterios del mundo, de éxito, de vanidad. Tiene que ver más bien con ese ponerse del lado de aquellos que la siguen remando, que la siguen peleando, que se alegran con poco, que celebran en solidaridad, en compasión con los otros. Pero es un canto realmente tal cual a la esperanza, y tiene que estar ese mensaje, ¿no? Jesús resucitado nos invita a llevar también ese mensaje de alegría. San Ignacio, yo soy jesuita, ¿no? Y en sus ejercicios espirituales invita a contemplar a Jesús con el oficio de consolar, ¿no? Resucitado, como se va apareciendo y alegrando, uno por uno, a su madre, a la Magdalena, a los discípulos, a las mujeres, con cada uno de ellos con un gesto particular, para darse a conocer y también para alentar esa fe y enviarlos también a compartirla con otros, ¿no? Ignacio, ayer veíamos lamentablemente este suceso, este hecho de la Catedral de Notre Dame. ¿Cómo te afectó a vos? ¿Cómo afectó a tu entorno, a tu familia, a tus seres queridos, a tu gente? ¿Cómo lo vivieron? Que esas escenas son también como tremendas, ¿no? Recién me asusté mucho, ¿viste? Así que fue las primeras imágenes que te llevan, un WhatsApp, yo justo estaba afuera, estaba en Florida, no estaba con buena señal. Dije, ¿qué pasó? Un atentado, ¿viste? Cuando lo primero que se vio era un avión que se estalló. Pero bueno, ya después vinieron las noticias, hay como una ola también muy fuerte en Francia en este momento, que no es tanto noticia, que también se están profanando muchos templos, muchas iglesias. Y yo dije, uy, ahora se agarraron también con Notre Dame. Bueno, por suerte eso está desmentido, parece que hay como una cuestión más que tiene que ver con un accidente. Pero claro, ahora también me hace pensar las distintas reacciones de la gente, ¿no? Bueno, recién ustedes le preguntaban al pájaro Canzani, che, ¿y qué onda esto? ¿Cómo repercute? Lo religioso nada, dice, ¿no? Acá hay una cuestión como artística, ¿no? Y sí, lamentablemente tenemos como, hacemos referencia mucho de estos templos como algo del pasado, ¿no? Como museo, como historia, como... Qué pena, ¿no? Qué pena que estos templos no nos sigan remitiendo una fe viva, ¿no? A alguien que quiere, en estos lugares, encontrarse con Dios, en estos ámbitos que nos hablan de otra época. Pero bueno, creo que estamos también en tiempos donde esa iglesia va desapareciendo. Esa iglesia museo, esa iglesia, ¡guau!, grandilocuente, de grandes obras. Y vamos a la iglesia pobre, pequeña. Y esto que le gusta decir también al cardenal Sturla, somos una iglesia pobre. Es que uno, según nuestra religión, digo, católica, uno encuentra a Dios en todas las cosas. Entonces, digo, tengo que ir a un edificio, a un lugar para encontrarme con Dios, o lo encuentro en mí y lo encuentro en cualquier rincón, en cualquier lado. Esa es una primera referencia preciosa, porque decir, nosotros por el bautismo somos templo de Dios, ¿no? Habitados por el Espíritu, en la confirmación recibimos como una fuerza para tomar conciencia de eso que nos habita, no nos lo podemos guardar. Hay algo que está en nuestro, que en la medida que lo compartimos, también enriquece la vida de otros, ¿no? Sentirnos, o sabernos de eso, como templos del Espíritu, casa de Dios, habitados por Dios. Y eso hace entonces también que cuidemos nuestro cuerpo, esta conciencia cada vez más ecológica, que concebimos también la tierra como un cuerpo, que así como cuidamos el nuestro, lo queremos cuidar. Bueno, cuanto más cuando uno siente que el otro, la otra, también es eso, es templo de Dios. Y se merece todo el respeto y todo el cuidado. Y una de las frases también que no... también bíblicas preciosas, es esa que dice Jesús también, cuando dos o tres se reúnan en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Eso de reunirnos, encontrar espacios donde nos podamos reunir para rezar, para alabar, para celebrar nuestra fe, es lo que le da sentido a nuestros templos, a nuestros lugares sagrados. Y me has hablado de la situación de la iglesia en Francia. ¿Cuál es la situación de la iglesia religiosa en Uruguay? Yo creo que estamos en una iglesia que quiere compartir más esa alegría de saberse casa de Dios, ¿no? Cada uno de los bautizados, el Cardenal Sturla en esto también ha motivado, como saben, esta misión Casa de Todos. Hay un programa como más mega, que se llama Programa Misionero Jacinto Vera. Y yo me encuentro con una iglesia que se quiere mover, que quiere salir del pasotismo, del está todo bien, bueno, no se puede anunciar tanto, no podemos hablar tanto de Jesús, no podemos compartir tanto nuestra fe. Mentira. Hay una fuerza, hay unas ganas también en muchas comunidades, en muchos jóvenes. Vos decías hace un rato, bueno, es un tiempo de autorreflexión, ¿no? ¿Cuántos jóvenes están haciendo ejercicios espirituales en este tiempo? O haciendo Pascua Joven, o compartiendo la fe en Misiones, también aquí en Montevideo, también en el interior. Vos decís, wow, no vende esa noticia, ¿no? No vende. Pero los hay, los hay. Gracias a Dios también hay una conciencia de muchos jóvenes, también que desde su servicio, muchas veces callado, quieren anunciar a Jesús, porque lo encuentran también presente en el pobre, en el que está en la calle, en el enfermo, todas estas noticias que ustedes más de una vez habrán seguido de la cantidad de jóvenes que salen a acompañar a gente en situación de calle, o que los reciben también en las propias comunidades, me pasa a mí, en la parroquia de San Ignacio, cantidad de jóvenes que acompañan a esta realidad de hermanos nuestros que también son rostro de Jesús, ¿no? Iglesia viva en esos gestos, pero también Iglesia viva en anunciar, sí, con gestos, pero también con palabras. Por eso es el desafío ahora en la Pascua que se nos viene, poder encontrar esas ganas, ese entusiasmo para compartir entre todos la fe y para ir a invitar a tantos hermanos nuestros que por distintas razones se han ido alejando. Hay una realidad de mucha gente que se ha alejado, estamos de acuerdo, ¿no? Por distintas razones, ¿no? Nos toca salir al encuentro y escuchar, ¿por qué te alejaste? ¿Qué te pasó? ¿Te cansaste? ¿Te aburriste? ¿Tuviste un maltrato? Bueno, poner un rostro también que, mirá, a mí me recibieron. Yo, Nacho Reynones, me recibieron en esta iglesia, me dieron un lugar. Estoy invitado también a dar lugar a otros, ¿no? Porque entiendo que puedo generar eso, fraternidad, compasión, preocupación por lo que pasa a mi alrededor. Entonces, creo que, un dato ahí nomás como pintoresco, pero en mi comunidad jesuita vivo con los novicios que se están preparando para ser después sacerdotes jesuitas, ¿no? Y les llama la atención una iglesia que permanentemente está como motivando. Un cardenal, un vicario, sacerdotes jóvenes, como empujando también a la participación. En un trato muy cercano, muy afable, muy ameno. Bueno, a veces no es tan común verlo en otros lugares, en Argentina. El obispo está a veces como muy lejos, muy en tareas administrativas. Acá son obispos muy pastores, muy cercanos. ¿Cómo es una comunidad jesuita? O sea, ¿cómo se diferencia de otras comunidades religiosas? Bueno... ¿Esta elección tuya, elección de... ¿Por otro lado? No, elección fue mía de cuando sentí el llamado a consagrar mi vida, buscar dónde sentía que era el lugar donde yo iba a desplegar mejor mis capacidades, mis talentos. Busqué por muchos lados, por mucho tiempo. Me hice el sonso, me hice el sordo, pero también en medio de eso iba buscando hasta que... Yo soy de Córdoba y allí en la Universidad Católica, que también la llevan adelante los jesuitas, conocí por primera vez los ejercicios espirituales de San Ignacio y bueno, y me enamoré. Me enamoré de ese modo de conocer a Jesús. Había hecho cantidad de retiros, espacios de oración, otras espiritualidades. Y esto me enamoró. Y es lo que estamos invitados a vivir también en esta Semana Santa, ese conocer a Jesús para enamorarnos de Él y para seguirlo. Bueno, yo tuve la suerte de conocer jesuitas también que me transmitieron de palabra y también con gestos, esto de consagrar la vida. Conocí un cuerpo apostólico, decimos nosotros, una familia religiosa con una variedad también de misiones. No solamente es ser cura de una parroquia, sino el apostolado intelectual, el apostolado social, el trabajo con los jóvenes, las misiones en distintos rincones del mundo. Bueno, todo eso me apasionó. Hoy miro para atrás, 26 años, y digo, no podría haber elegido mejor. Pero bueno, en mi caso es una comunidad donde somos 8 jesuitas, 3 somos sacerdotes, y como te decía, 5 son novicios, que están haciendo sus primeros pasos. Está el maestro de novicios, y yo como en esta comunidad, soy párroco, ahí en San Ignacio, y también capellán del colegio San Ignacio Monseñor Izaza. Y en esa comunidad además está el padre Pacheco, que trabaja en la Universidad Católica, y el padre Juan Carlos Juárez, que es el maestro de novicios, es el que acompaña el proceso espiritual de estos 5 jóvenes que están haciendo su camino de formación. Ignacio, te retomo el tema de Semana Santa. Previo a esto está la cuaresma, se sigue practicando, y qué significado tiene. Bueno, la cuaresma cierra con el Domingo de Ramos, y es un tiempo de preparación, es un tiempo de conversión, quiere ser un tiempo también de autorreflexión, y como con tres claves, ¿no? El tema de la limosna, la capacidad de generosidad, de dejar de guardar para mí, de acaparar en esta sociedad de consumo, pensar que tanta capacidad tengo, y disposición interior para entregar de lo mío, del bolsillo, pero también de mi tiempo, de los afectos. Es un tiempo fuerte también de oración, un tiempo de ahondar más, en el silencio, en la interioridad. Estos datos también que son claves para el mundo acelerado en el que vivimos, poder, bueno, hacer una pausa, mirarme, mirar a los otros. Y después también se nos invita al ayuno, ¿no? Al ayuno sobre todo que tiene que ver con ese cuidado también del cuerpo, cuidado también de dejarme llevar tanto por mis pulsiones, en este caso la comida, la gula, pero se hace ayuno de todo. Ayuno también del uso de las redes, de internet, uno dice, bueno, a veces hay un uso excesivo. Tiene que ver entonces con un tiempo de conversión. Y en este, en la particularidad de nuestra iglesia uruguaya, en Montevideo en concreto, ha sido un tiempo también de ir rezando por esta misión Casa de Todos. El Cardenal nos animó también a que día a día haya un espacio en la misa o en las comunidades para rezar por esta futura misión. Nosotros vamos a salir a misionar, bárbaro, pero también está bueno poner esto en manos de Dios, para que Él saque los frutos que quiera, ¿no? Pero bueno, cuaresma, tiempo para prepararnos. A nosotros en la parroquia, ahí en San Ignacio, nos pasó que estuvimos de obra, estuvimos arreglando el templo, pintando el techo, estuvimos poniendo unos ventanales también en una de las paredes laterales, al costado, sobre la calle Feliciano Rodríguez. Y fue como una cuaresma edilicia, pero que hablaba de una conversión interior, dejar que entre más luz, que entre más colores, blanquear un poco, ¿cómo es eso? Cuaresma, entonces, un tiempo de conversión, ¿para qué? Para entrar a la Semana Santa con este deseo de que Jesús pase, eso es Pascua, que pase por nosotros y nosotros con Él. Si somos fieles a su modo también de caminar, también nos dejaremos llenar por esa alegría de la resurrección. Ignacio, ¿se da que en esos lugares donde hay quizás más pobreza es donde hay más gente con más fe? Creo que sí, creo que es así. Por eso también la insistencia, sobre todo el Papa Francisco, en ir a esas periferias que él llama, las periferias existenciales, salir de nuestros lugares cómodos, placenteros, y salir al encuentro de estas realidades que son de mucho dolor, que son de mucha marginación. Pero misteriosamente también son lugares donde hay mucho más solidaridad, donde hay mucha más camaradería, vecindad. Igual es un desafío para nosotros también como iglesia. Hemos preguntado, la realidad de la iglesia uruguaya es una iglesia muy de la costa, ¿no? Muy de los barrios de la costa y poca presencia en las periferias, en los barrios también más marginales. La hay, hay un interés del Cardenal de enviar de los mejores sacerdotes, religiosas, a colaborar en la pastoral, pero sigue siendo un desafío. Mirar esas... Lugar además que encontrar en otro tipo de iglesias, ¿no? Que vieron ahí un nicho y se han instalado. La realidad de las iglesias, hermanos protestantes, evangélicos, que realmente hacen un bien enorme en lugares que nosotros hemos descuidado, ¿no? Bueno, es lindo también cuando se dan estas misiones, esta presencia nuestra allí en los barrios, el caer en la cuenta que tenemos mucho más para dialogar y para compartir, que antes era confrontar, ¿no? Antes era confrontar, antes era... Se le está anunciando a Jesús, bendito sea Dios. A veces uno se da cuenta que en un modo tal vez de entenderlo, que uno preferiría que lo vivieran más naturalmente, bueno, pero sí, es una realidad que estos ambientes de más pobreza tienen mucho más fe, ¿no? Y nos la contagian y es testimonio admirable de estas abuelas o madres con cantidad de hijos, cantidad de nietos que enseñan a rezar, que transmiten la fe, que es lo que nos falta a veces en nuestros barrios ahí más acomodados, se ha cortado esa transmisión de la fe y por eso la desafección muchas veces de nuestros jóvenes, de nuestros niños, ¿quién quiere ir con ganas a la catequesis? Antes te lo motivaba a tu abuela con los cuentos, con las anécdotas, con... Hoy ese es el gran desafío también para nosotros, animar a los adultos, padres, abuelos, para que transmitan la fe, porque si no, después se hace muy difícil en las comunidades parroquiales o en las comunidades educativas poder transmitir la fe. ¿Qué pasa en las misas también? ¿Se han como ayornado más a otro lenguaje más para llegar aún más a la gente? Creo que sí, creo que sí, tiene que ver también con el cuidado esto que yo te decía de arreglar el templo, por ejemplo, que entre a un lugar que sea agradable, ¿no? Un lugar, pasa que si no, llegáis ya tiene olor a viejo, a rancio, a humedad, a bueno, abrir las ventanas, ventilarlas, es un gran desafío. Claro, fueron muchos años de hacer las cosas de una manera, y ahora hay un cuidado especial por eso, ¿no? Y vos podés hablar con cualquiera de los sacerdotes jóvenes también, como compartiendo este interés con toda la comunidad, pero estos arreglos en la parroquia hubieran sido imposibles sin la colaboración de cantidad de gente que colaboró, que después estuvo limpiando, que después estuvo pintando, bueno, pero creo que ahí hay como una linda clave de decir cómo estamos celebrando la fe, cómo estamos, hay una preocupación también del cardenal, de motivar lo que él llama, lo que se llama el ministerio de la música, y ahí encomendando esta labor a jóvenes músicos, muchos laicos, también muchos religiosos, a poner en juego sus talentos, y entonces ahí podés ver a varios curas también, grabando sus temas musicales, que después obviamente los jóvenes lo cantan y lo tienen más en mente para las celebraciones, para las misas. En mi parroquia ahí en San Ignacio, el padre Julio Fernández empezó con una misa de niños, ¿no? El padre Julio es menor de 11 hermanos, yo soy el mayor de 7, así que te imaginas, los modos de celebrar son muy distintos, yo estoy poniendo orden, ¿quién está allá? Julio, en cambio, está, es todo un despiole alrededor, pero él como si nada, inmutable, pero los gurises, atentos, celebrando, ahí él pone una gran alfombra delante del altar para predicarles, y bueno, y sentó un precedente, y después ahí tenemos que seguir nosotros generando ese tipo de espacios, de diálogo con los... Si los chicos entienden el mensaje, sus padres también, y que padres jóvenes puedan tener un lugar donde ir a misa sin que nadie los esté rigoreando, controlando, que está... Bueno, entonces nos toca también esa apertura, esa apertura para que... Y es de todos, ¿no? Porque es de las señoras más grandes que, ¡uh, padre! ¡Mire el despiole que hay en esta misa! Pero después entienden, qué bueno porque viene mi hijo con mis nietos y se genera también ese intercambio porque después en el almuerzo conversamos sobre lo que fue la homilía. Bueno, esas cosas se van dando en muchas comunidades, es una gracia, pero... Pero bueno, uno quiere que eso se reproduzca, que eso siga creciendo, ¿no? Ignacio, bueno, cada vez que tenemos un invitado a la mesa le pedimos que dedique el brindis. ¿Por qué brindamos en el día de hoy, en esta semana especial? Bueno, brindemos por... para que realmente Jesús pase, decíamos que era Pascua, que pase por nosotros, que pase enseñándonos a vivir a su modo, ¿no? Con pasión por las cosas de Dios y también con pasión por los hermanos, sobre todo por los que más sufren. Les dije a las... a las chicas de la cárcel que iba a brindar también por ellas, que... que también son un ámbito también de... de mucha soledad, de mucha angustia, pero también de mucha esperanza. Nosotros vamos los viernes ahí con un grupo grande, la pastoral penitenciaria y la fuerza que transmiten al rezar, la fuerza que transmiten al rezar por las otras, la fuerza que te transmiten en cada abrazo cuando uno se despide. Bueno, pido eso, que el Señor nos haga más compasivos, que nos haga también más alegres y que eso nos llene de esperanza. Que así sea, muchísimas gracias. Bueno, salud. Gracias por acompañarnos. ¿Feliz semana santa o cómo se diría? Felices Pascuas. Felices Pascuas. Muchas gracias. Bueno, a ustedes. Nos vamos al móvil nuevamente con Cami, que está aquí en el...